Mientras estés en casa, podrías presentar uno o más de los siguientes síntomas. Aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de 25 respiraciones por minuto. Aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 94%. Dolor en el pecho o dificultad para respirar. Coloración morada o azulada de la piel. Hundimiento del área de las costillas o del área por encima de las clavículas. En el caso de los niños, los signos de alarma podrían incluir Temperatura mayor de 38 grados centígrados. Aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de 40 respiraciones por minuto en niños menores de un año. Y por arriba de 30 respiraciones por minuto en niños mayores de un año. Hundimiento del área de las costillas o del área por arriba de las clavículas. Coloración azulada o morada de los labios o de los dedos. Saturación de oxígeno por debajo del 94%. Movimiento rápido de la nariz, lo que se conoce como aleteo nasal. El hundimiento de las costillas se puede verificar al examinar el pecho del niño y ver que las costillas se hunden más de lo normal con cada respiración. En caso de presentar alguno de estos signos de alarma, debe comunicarse inmediatamente a la línea suministrada. Enviaremos un médico o un terapista respiratorio para que lo evalúe. En caso de que el médico o el terapista considere que es necesario iniciar administración de oxígeno, este se hará por medio de una cánula nasal. La cánula es un dispositivo que cuenta con dos tubos que van introducidos en la nariz y va a liberar la cantidad exacta de oxígeno. Es importante que no tenga ninguna acodadura en ninguna parte del tubo. Es importante que la cánula sea limpiada diariamente utilizando una gasa húmeda y posteriormente la gasa debe ser desechada. Recuerda que mientras estés en casa recibiendo terapia con oxígeno, no debes manipular el concentrador ni el cilindro a menos que se te indique. Debes evitar el fumar o utilizar perfumes fuertes.